Yo quisiera decir una opinión aquí de alguien que me escribe y dice el Ministerio Público y Ejecutivo está perdiendo la batalla mediática cuando se ven los titulares de las acciones de los otros países. Sí, es correcto. Es muy acertado ese comentario. Lo que se está comprobando también con los resultados, estamos viendo una serie de actos de corrupción, es que en las cárceles no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Porque hay gente, es muy poca la gente de alto vuelo que ha estado en las cárceles, hay que reconocerlo. Aquí han sido generalmente medianos, o sea, peces tamaño mediano, no hay peces gordos como se hace en otros países. Bueno, vamos a seguir analizando el comunicado del Gobierno Nacional, leído ayer por el Ministro de la Presidencia, dice tres, adoptar las medidas necesarias para que el Grupo de Brecht desista del proceso de precalificación de la licitación para el diseño y construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá y la línea 3 del Metro. Que desista. Primero, primera vez, adoptar las medidas necesarias. Yo me pregunto, ¿qué medida necesaria? No es medida necesaria para prevenir e impedir que participe. Ojo, es tomar las medidas necesarias para que Odebrecht desista de participar. Ellos, per se. Sí, o sea, le están diciendo, oye, por favor. ¿Usted puede hacer el favor de...? De no participar, porque es que si participas te la vas a ganar. Entonces, por favor, pero uno no toma las medidas necesarias para que desista. Uno toma las medidas necesarias para que no participe, o no dices nada, y acuerda, le dices, no participes. Pero anunciar que estás tomando las medidas necesarias para que Odebrecht voluntariamente desista de participar es, en mi opinión, una vergüenza. Este es el Estado panameño que le está rogando a una empresa corrupta que, por favor, no participe. O sea, esto es una, de verdad, que es una vergüenza, Nieto y Rubén. Pero tengo que decirlo así. Esto es una vergüenza. ¿Cuál fue la palabra que usted dijo? Vamos a ver, dicen el punto cuatro. Adoptar las acciones necesarias a fin de prohibir... Otra vez acciones necesarias. Acciones necesarias. Lo que usted decía, no estoy dándole la razón, doctor Ritter. Adoptar las acciones necesarias a fin de prohibir que al grupo de Odebrecht se le adjudique y refrende ningún contrato dimanante de futuros procesos de licitación pública del Estado hasta tanto... A. Demuestren una colaboración efectiva y eficaz en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. Y B. Se garantice el pago de las sumas que deberá restituir al Estado. Su participación futura... Ahí está. Su participación futura requerirá un informe de cada entidad con la cual existen obras de ejecución sobre su cumplimiento de los términos contratados, el cual deberá ser avalado por la Contraloría General de la República. Mira, esto es una... Este acuerdo, o este anuncio, perdón, no es un acuerdo que ha hecho el Presidente y los Ministros... En negativo. Aunque el Presidente no se presentó, está hecho de tal forma que no quieren en forma alguna lastimar a Odebrecht. O sea, no quieren por ninguna forma que se altere. Mira que habla de que no se refrende ningún acto hasta tanto. O sea, no es que no se va a refrendar en el futuro. Hasta tanto... Y miren las condiciones que le pone. Demuestren su colaboración efectiva y eficaz en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. Y garantice el pago de las sumas que debe restituir al Estado. Eso es todo. O sea, yo todavía no sé cuáles son las sumas que debe restituir al Estado. Este informe del Departamento de Justicia dice, y yo creo que es importante que se lea en la parte referente a Panamá, comienza diciendo in or about o in between, 2010 y 2014. Entre esos años, pero in or about, puede ser 2009, puede ser 2015. O sea, por ahí, vamos a traducirlo de alguna forma, por ahí, alrededor de los años 2009 o dentro de los años 2010 y 2014. Entonces, yo no sé todavía cuáles son las sumas que el Estado debe restituir, que ellos deben restituir al Estado. Ni siquiera César Odebrecht debe restituir eso al Estado. Porque lo que ellos están diciendo a nosotros, le pagamos una coima a alguna gente. Y aquí no habla de que están diciendo ahora, Odebrecht, devuélvanos los 59 millones de dólares que ustedes le pagaron a unos funcionarios. Yo creo que el acto de justicia es al revés. Dime quiénes son y yo voy a recuperar de esos funcionarios los 59 millones. De los beneficiados. Los 59 millones no son de Odebrecht. O sea, van a pagar dos veces la coima nada más. Pagaron 59 a unos funcionarios y le van a pagar de vuelta otros 59 millones al Estado. Doctor Ritter, aquí... Ese no es el sentido de la justicia. Oye, la otra que me llama la atención es después de la restitución de los dineros que le exigen a Odebrecht, no a los que beneficiaron, los panameños que supuestamente recibió ese dinero, dice, su participación futura. ¿Cómo es esto? No, es que está bien. Dice primero que no y después que sí. No, no, ellos dicen nosotros que... Es que están anunciando que Odebrecht se va a quedar. Exacto. Bueno, pues eso es... En resumidas cuentas, eso es lo que dice... Pero entonces, ¿por qué la contradicción? Lo han bajado nada más de que no se meta en el... En la futura... No, no. En la línea 3 del metro y el cuadro fuerte sobre el canal. Que la línea 3 del metro es la que viene de Chorrera a Panamá y porque la línea 2 la están haciendo y no la han terminado. No van ni siquiera por el 50%. Y lo que están anunciando es que van a terminar las obras que están terminando aquí en Panamá. ¿Cuáles son esas obras? Son las obras que se están haciendo la ampliación Santiago David, el metro aquí y otras más. Saneamiento de la Bahía, renovación de Colón, las aceras de la capital. Sí, sí. Que las aceras de la capital, que es inexplicable. Que tuvimos que traer una transnacional para hacer aceras en Panamá. Un contrato de 90 millones de dólares. Y 90 millones. O sea que... Es un pecado... Sí, doctor Ritter y Rubén. Pero yo quisiera hacer un... No, permíteme nada. Antes termina esto. Un cambio de timón, ¿no? No, 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 espera. No, dentro del tema. No, permíteme. Pero darle un giro a esto. La pregunta que todo Panamá se está haciendo. Me permite un momentito nada más. La otra que me llama la atención es que dice que su participación futura requerirá de un informe de cada entidad con la cual existen obras en ejecución. Miren, aquí hay una vergüenza. ¿Sabes qué? El Ministerio de Obras Públicas no ha hecho, ¿ok? El áudito necesario que se exige por parte de cualquier gobierno que quiera hacer las cosas bien, no hay un áudito del Ministerio de Obras Públicas con todos los escándalos que hay en torno a ese ministerio. No se ha hecho hasta ahora. Entonces están diciendo, bueno, ahora lo vamos a hacer. Entonces creo que ahí hay un atraso. Punto 5, adoptar las acciones necesarias a fin de cancelar sin costo al Estado el contrato de asociación entre el Estado y Odebrecht para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Chantos y devolver la concesión al Estado, doctor Ritera. Para comenzar, eso fue una concesión. Primero se la quitaron arbitrariamente a quien la tenía. Un escándalo, ese fue otro escándalo. O sea, ahí ya de salida y el Estado en ese caso se convirtió en socio de Odebrecht pero Odebrecht tenía la obligación de construir y el Estado en vez de recibir dinero era parte de la concesión. O sea, iba a recibir, en vez de tener que poner dinero se hacía con un porcentaje de la concesión para el futuro. Odebrecht no ha movido un tractor, no ha removido un pedazo de tierra de Chantos. De manera que hay todos los elementos del mundo para haberle quitado a Odebrecht esa concesión o haber deshecho la asociación Estado-Odebrecht. De manera que otra vez aquí están pidiéndole adoptar las medidas necesarias necesarias para, a fin de cancelar. O sea, el Estado está anunciando que va a adoptar las medidas. A estas alturas del partido ya debieran saber cuáles son esas medidas. Este comunicado es para salir del paso. Todo esto ya va por cuarta a adoptar las medidas necesarias para. Es que uno lo que está esperando son cuáles son esas medidas. Es decir, se cancela la concesión de Chantos. Esto significa Changuinola 2, que es un proyecto hidroeléctrico en Bocas del Toro. Y el grupo Odebrecht hizo una asociación, una especie de asociación pública o privada entre el Estado y Odebrecht. Pero Odebrecht no ha movido una pala. Esa es más fácil todavía. Esa es más fácil. Esa era todavía más fácil, pero también estamos con esa versión timorata de que vamos a adoptar las medidas para ver si esto puede revertir al Estado. Mira, Rubén, ¿te ibas a decir algo? Tiro. Bueno, no. Tiro de timón. Hay una pregunta que todos los oyentes de Panamá se están haciendo. ¿Por qué el presidente no salió? No estuvo presente, dices tú. Bueno, yo le encuentro algo bueno al comunicado. Porque yo me remito siempre a la historia de Panamá, de los distintos escándalos con la justicia que la mayoría han terminado en nada. ¿Qué tiene? Bueno, el pronunciamiento del Estado. El tono. Un tono tranquilo. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque cuando se arma todo el alboroto que se armó, todos recordamos cuando el caso del Seguro Social, cuando el caso después de la invasión. ¿El CEMIS? El CEMIS, 28.000 expedientes después de la invasión. Y al final sabemos que no pasó nada. El presidente está en el ojo de la tormenta. Eso es real. ¿Por qué? Porque él fue vicepresidente, fue uno de los gestores del Metro. Porque el Metro no fue una idea de Ricardo Martinelli, como la gente lo dice. Uno de los gestores del Metro fue el presidente Juan Carlos Varela. Entonces, él está en el ojo de la tormenta y se tiene que preservar, doctor, porque esto van a seguir saliendo cosas. Y se tiene que preservar. Van a hacer cosas de afuera hacia adentro. Entonces, Rubén, pero entonces no tenía que hacerlo el Consejo de Gabinete si el Consejo de Gabinete no tenía que adoptar eso. Él fue el que se metió en el ojo. El que ha debido salir es el Ministerio Público. Pero por supuesto. Por supuesto. Porque aquí hay separación de poderes. Que este comunicado lo pone en peligro. Sí. Pero por supuesto, porque él fue el que dijo el jueves pasado, este problema de vez lo va a analizar el Consejo de Gabinete. Y él lo preside. Entonces, cada vez que hay esas llamaradas, las cosas quedan... Uno de los problemas, que cuando se armó la llamarada de las fiscales que arrancaron investigando la administración de Ricardo Martinelli, yo lo advertí. ¿Por qué? Porque al final, bueno, quedaron cinco ministros presos, cayeron dos magistrados de la... de la Corte. Pero la gente siente todavía que no ha quedado clara la situación. Entonces, cuando hay ese escándalo y esa... la justicia no actúa adecuadamente. Entonces, yo lo que reclamo es que Panamá se prepare, porque esto nada más es Hodebrecht. Pero aquí estamos analizando los pecados de la democracia, Guillermo. Sí, Ruedo. Los tres generales que tuvo la llamada dictadura no quedaron multimillonarios en Panamá. Los tres. Tengo el cambio. Y cuando hablo de los tres, hablo de Torrijos, Paredes y Noriega. Entonces, la democracia está en juego. Fue honesta la democracia. Fue beneficiosa para la justicia. Eso es lo que está en juego ahora mismo. La abogada comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.